Bueno, ahora lo que vas a ver es una reunión que voy a tener con una consultoría gratuita con una persona que quiera aprender a hacer copy para campañas de Facebook Ads. Él quiere ser trafficker, si no me equivoco. Entonces, bueno, me va a hacer una serie de preguntas y vamos a estar charlando un ratillo. Y como sé que te gusta conocer este tipo de respuestas porque te puede venir muy bien a ti de cara a trabajar también, te las guardo por aquí para que las tengas a tu disposición siempre. Así que nada, vamos con la intro y al lío. Pues mira, yo al final quiero que estés totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, para lo que es la publicidad es súper importante porque ya que te interrumpen, por lo menos que sea algo que te interese, que te llame porque si no al final lo que pasa es que no te van a hacer ni puñetero caso al final. Lo bueno, que no gastas tampoco, ¿no? Eso es lo bueno que tiene todo esto, que puedes probar varias ideas e ir viendo cuál funciona. Pero bueno, tú eso ya lo sabes. Y en el tema de las landings, pues exactamente igual. Al final, yo me dedico muchísimo a hacer landings para un montón de personas y al final yo por lo menos considero que es muy clave, sobre todo, porque si sabes estructurar bien el mensaje para que una vez lo has canalizado para adentro, siga, por decirlo así, la misma línea de pensamiento y de argumentación para acabar de darle, por decirlo así, el último golpe, ¿no? para noquearlo y que acabe convirtiendo, pues si lo haces bien tienes muchas más posibilidades. Yo también soy de los que piensan que por ahí fuera hay en general tanta mierda, por decirlo así, que nada de que seas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Y que no escribas por escribir y ya empiezas a pensar, a ver, algo tan tonto como si yo lo tuviera delante tomándome una cerveza con él en un bar, cómo se lo explicaría, ¿no? Yo creo que ese es como el punto de partida para todo lo demás. Evidentemente luego hay estructuras, hay ideas y tal, pero bueno, ese es lo que yo creo que es el primer paso que tiene que dar cualquier persona. Tú me has dicho que escribes con prisa y que siempre lo has con prisa, la verdad. Es que esto va un poco por el tipo de proyecto, ¿no? Yo he tenido proyectos donde me siento y el primer día, como es algo muy ABC de muy parecido a otras cosas, pues no tengo que lo haga el primer día, pero a lo mejor el primer día yo lo dejo muy montado para el segundo o el tercero rematarlo y hay otros que o a lo mejor yo ese día tengo la cabeza en otro sitio o estoy como dices tú estresado o cualquier otra cosa, pues que a lo mejor voy, como digo yo, construyendo sobre la destrucción, ¿no? Escribo una cosa, me lo cargo, lo vuelvo a construir encima. Al final lo que es muy interesante es tener más o menos unas estructuras en la cabeza para saber cómo por lo menos empezar. Luego, evidentemente, cada uno lo vas a transformar un poquito en función de lo que te pida el cuerpo, en función de lo que te pida el cliente. Pero por lo menos saber, oye, empiezo así y a partir de aquí ya lo dirijo, pues a mí desde el principio me ha venido bastante, bastante bien. Es cierto que luego hay algunos casos que te pones y dices, ostras, la estructura esta con la que yo utilizo en el 90% de los casos no me sirve de nada, ¿no? Pero bueno, ya has sido descartando un montón de casos. Por ejemplo, en Google Ads la verdad es que es más una fiesta, porque al ser tan pequeño tienes que depender mucho del cliente y en función de lo que vendas, ¿no? Porque no es como un anuncio de Facebook que más o menos puedes utilizar una fórmula en muchos casos porque tienes espacio para explayarte, ¿no? Pero en Google al final, de hecho antes me estaba peleando con un anuncio, es todo tan corto, o sea, son 30, 30, 30, 90 y 90, que es muy complicado decir esta estructura funciona siempre. Yo, por ejemplo, en Google soy muy partidario de hacer varios copies para el cliente que tenga, lo más diferentes entre sí posibles, tocando diferentes puntos de dolor en cada caso y ver cuál funciona. Y lo lanzamos y a partir de ahí el que vamos gestionando lo que es la inversión, pues al que nos esté dando mejores resultados. En Facebook sí que es más diferente. Yo al final en Facebook me suele funcionar muy bien empezar captando la atención con algún mensaje corto y rápido que funcione. Por ejemplo, imagínate que estás atrayendo tráfico para un webinar gratuito, ¿vale? Pues algo tan tonto como clase gratuita o webinar gratuito, la palabra gratis, gratuito, ya llama la atención. Y por lo menos has conseguido que se te paren, que te miren y digas, ostras, bueno, a ver qué cuentan estos de algo gratis, ¿no? Y a partir de ahí a mí me gusta señalar el dolor, pues imagínate que fuera algo de mi terreno, ¿no? Como lo que estoy diciendo de copy, ¿no? Bueno, vivir de escribir es posible, que no sé si fue el anuncio que encontraste tú porque he puesto para ahí tres o cuatro en función de cliente, pero bueno, no lo sé. Al final había tres copies distintos, creo que uno era aprende copywriting gratis o algo así parecido, que es la que lleva la palabra copy, que está enfocado a personas que ya quisieran aprender copy y tuvieran interés. Luego otro que era, te lo digo en memoria más o menos, pero era algo de vende más o aprende a vender más, que ahí no venía la palabra copy, pero está enfocado a gente que tuviera negocios, etc. Y luego uno que decía vivir de escribir es posible, que básicamente estaba orientado a esos escritores, periodistas, tal, que no les estuviera yendo demasiado bien, pues que supieran que por aquí hay como una salida, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, si tú pones el dolor de vivir de escribir es posible, al final a mí me gusta mucho también transformarlos a positivo, no atacar de manera agresiva, sino si tú le pones a alguien vivir de escribir es posible, ya cuando lo ve dice, hostias, yo no estoy viendo de escribir y quiero escribir, ¿no? Por ejemplo, entonces ya evidentemente luego si vas a algún caso... Yo solo soy partidario, por ejemplo, de jugar mucho con lo negativo cuando es cosas de culpa, cuando es cosas, yo que sé, por ejemplo una ONG pidiendo dinero para algún tipo de campaña, ¿no? Jugar ahí con no van a tener una oportunidad, no tienen que comer, yo que sé, lo típico. Y luego pues ya le metes un poquito una llamada a acción y explicas un poquito lo que es el producto. Al final es mucho prueba y error, prueba y error y vas viendo lo que te va funcionando. También depende de, tú como traficer ahora ya sabrás, bueno, pues que tienes una primera etapa, una etapa intermedia y una etapa final, ¿no? También depende del tipo de producto que sea. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una chica que vende clases de inglés para sacarse el de speaking, para sacarse el típico C1 o tal, no sé qué. Pues con esta chica al final estamos enfocándonos directamente ya a diferentes públicos con anuncios claros porque la necesidad en inglés es muy clara, tampoco hace falta evolucionar mucho al cliente, son clases de inglés de no sé qué, punto pelota. Pero, por ejemplo, hace tiempo trabajé, yo colaboro con Alex Izquierdo, que no sé si te sonará, que hace Facebook Ads y, bueno, pues hace poco tuvimos una campaña con unos chicos que se llaman Nois, ¿no? Que son una serie de camisetas que, bueno, que la mitad de lo que donan, o sea, el 20 o el 30% de lo que ganan, pues lo donan a causas benéficas, ¿no? Pues en este caso, como por decirlo así malamente, las camisetas tampoco son nada de otro mundo, son camisetas minimalistas, tal, no sé qué, tienen su diseño, pero bueno, pues la forma de trabajar que teníamos era, pues, hacer una campaña empezando primero, tocando a la gente por no tanto la ropa en sí, sino por la causa social a la que se estaba enviando el dinero, ¿no? Pues algo tan tonto como, pues, si uno se enviaba, creo que uno era para los derechos humanos, otro para los animales abandonados. Ah, no, eso, que al final era una, sí, estaba hablando de Nois, ¿no? Que era una empresa que, eso, que donaba una parte de lo que gana a causas sociales, ¿no? Entonces, claro, lo que tiene diferente, por ejemplo, esta marca es eso precisamente, que no tienen las demás, o la mayoría de las demás. Entonces, en lugar de atacar a la gente a la que le gustaba la ropa, que evidentemente luego también había que tenerlo en consideración, empezamos a hacer los copies, por decirlo así, en la fase fría, para empezar a tener estos contactos primerizos, con gente que estuviera alineada con las causas sociales. Pues una era para los derechos humanos, otra era para los derechos de la mujer, otra era para los derechos de los animales, y había dos más que ahora mismo, no me acuerdo, ¿no? Pero era para eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí captamos ese público que entraba y empezamos ya con tareas más de poco a poco atacar esas audiencias que vamos generando. Yo, técnicamente, no tengo ni idea, por eso trabajo con gente que sabe hacerlo, ¿no? Yo me encargo solo de escribirlo. Y, bueno, pues a partir de ahí ya, a partir de la gente que sabíamos que estaba alineado con esas causas, fue cuando empezamos a hablar más de la ropa en sí. Evidentemente, en la primera etapa sí que habla, aunque nos centramos en estas causas y que hablamos, oye, somos nois, nois, no tenemos esto, donamos tal, tal y tal, ¿no? Pero a partir de ahí hablamos de la ropa y luego una tercera etapa que ya estaba dirigida a conseguir la venta. Pues tenemos estas camisetas o dos por uno, no sé qué, y luego hicimos una última etapa de retargeting para todos esos que se nos habían escapado, con ya motivos racionales. Pues solo no sé cuánto envío gratis en 24 horas. Dos por uno, que también lo montamos por ahí. Pues, bueno, para ver qué tal salía. Y la verdad es que salió bastante, bastante bien. Y eso, al final, yo sé que hay mucha técnica, mucha fórmula, pero tú más o menos, además, si te he estado escuchando ahora, ¿no? Tú sabes vender, entonces piensa en cómo venderías a las personas en función de cómo las tuvieras, ¿no? Empápate luego, busca copy, busca estructuras, búscate. Luego te mando yo alguna cosilla que tenga por ahí también para que la tengas sin problema. Pero hazlo más o menos, intenta empezar a hacerlo como lo haces tú en tu trabajo. Cuando te llega un cliente, lo primero que tienes que hacer es cómo buscáis vosotros a los clientes para que os lleguen a buscar los coches. Pues supongo que tendréis algún método o a lo mejor son ya cuando entran, ¿no? Pero antes de que entren ya estáis haciendo algo para que vayan al concesionario o donde estéis vendiendo, ¿no? Tenéis publicidad, algo tenéis, ¿no? Pues llegan. A partir de ahí, ¿cómo los recibís? Eso sería, o sea, lo que es antes de que entren sería esa primera etapa para encontrar la razón para que os presten atención y cuando entren ya entraría el juego de pues este coche no sé qué, este coche no sé cuánto. Seguro que no vendéis los coches igual a todo el mundo. No me lo venderías igual a mí que a lo mejor una persona que tiene 55 años, ¿no? El coche. Pues a partir de ahí identifica a quién le estás vendiendo y utiliza un lenguaje para esa persona. ¿Para qué le me podrías vender a mí a lo mejor el coche con 26 años? Autonomía, independencia, tal, no sé qué. Pero a lo mejor a una persona de 55, 60 ya es el premio al trabajo de una vida. Por decirlo así, ¿no? Oye, ya estás trabajando toda tu vida y tienes un coche que desde hace un montón quieres tenerlo. Ahora es el momento. Y en cambio a mí sería, oye, este coche te da libertad, consume poco y gasta poco. Además, es híbrido y te deja entrar en todas las ciudades, ¿no? El punto de ir antes a la razón por la que van a comprar en lo que se llama el beneficio que a las características en sí. Eso es súper potente porque al final, pues sí, si tú vendes un coche, pues todos tienen unos caballos, todos tienen no sé qué. Y a no ser que yo sea aquí un friki de los coches, pues no voy a tener claro, si el que me digas que tiene unos frenos no sé qué, no tengo ni idea de coches, ¿vale? Pero unos frenos de X y unos frenos de Y. Me tendrás que explicar que esto... Mira, yo lo primero que hago es siempre que veo algún anuncio, algún copy que me gusta, le hago una captura de pantalla y me lo guardo. Eso siempre. Porque luego, si tengo que... Imagínate que... Yo qué sé, que ahora me llama a otra marca de ropas para hacer una campaña parecida y he visto que esta funciona, pero también he visto que la de X funciona. Pues oye, en vez de empezar desde cero, voy a coger lo que ya más o menos sé que está funcionando y lo utilizo. Al final, esto es lo de siempre. A ti no... Tú no tienes que ser el más creativo, tienes que ser el que dé resultados. Y da igual que la campaña se haya hecho 17 veces o que no se haya hecho nunca. Luego en Facebook, no sé si lo sabes, tienes la opción esta de mirar los anuncios que están haciendo otras personas. También es súper potente. Pues por ejemplo, con la chica del inglés, yo lo que hice fue buscar lo primero como otras academias en general de inglés estaban haciendo publicidades en Facebook. No, el propio Facebook te deja. Luego te mando un enlace para que lo tengas ahí, pones el nombre de la cuenta y puedes ver todos los anuncios activos, pero es del propio Facebook. Te metes en cualquier página de Facebook y hay un apartado que ahora como han cambiado el diseño no sé exactamente dónde está, pero estaba antes en la columna de la izquierda que pone transparencia de la página. Y ahí puedes ver si la página tiene anuncios, lo puedes ver. Eso es. Y al final, pues si tú sabes que X persona los hace muy bien, aunque no sea de tu sector, pues le puedes más o menos pillar la estructura y adaptarla a ti, que también está muy bien. Luego te quería, no sé cómo vas de inglés, porque creo que el libro no está en español, pero esto, que lo tengo yo aquí, esto es uno de los sitios donde yo más he aprendido, es de Joseph Subarman y esto es una locura. Aquí te explica todo paso a paso con pelos y señales. Y bueno, pues eso. Y al final, para empezar, yo lo que haría sería mirar otros anuncios. ¿Qué quieres hacer? De Google Ads, creo que no existe una librería como tal, pero siempre puedes poner ejemplos Google Ads y te los vas mirando, cómo estructuran, cómo lo ponen, qué hacen. Y en Facebook, un poquito más de lo mismo, ahí tienes la herramienta para mirarlo todo, pues, oye, que vas a vender, que sea una colonia, me lo invento. oye, pues, fíjate cómo lo hacen Chanel, cómo lo hacen tal, si es de lujo y mirad cómo lo hacen otras marcas más baratas si es de clase media, por decirlo así. Fíjate en cómo lo hacen y más o menos ve ubicando las estructuras. Yo, al principio, cuando empecé con esto, también me obsesionaba con lo tengo que hacer yo todo desde el principio y tal, pero no tiene sentido. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una campaña con unos chicos de Francia, que la hago yo en español, las traducen ellos a francés, que es de una mezcla entre running y yoga, que es una cosa muy rara que hacen por ahí, ¿no? Pues yo lo que les hice fue preguntarles, oye, ¿el año paso hicisteis una campaña? Sí. ¿Tenéis los copies y los anuncios? Sí. ¿Qué tal funcionó? Oye, pues fue bastante bien. Oye, pues pasádmela porque la empezamos a utilizar de base, la adaptamos este año, hacemos unos cambios y, oye, lanzamos tanto la base de la anterior como algo un poco distinto y nuevo y a partir de ahí vamos corrigiendo para ver qué tal funciona. Yo eso te lo recomiendo un montón, que vayas fijándote en lo que te gusta y lo vas utilizando, simplemente. Y, y nada, hombre, luego también puedes buscar en Google directamente ejemplos. Yo cuando empecé con todo esto todos los días estaba buscando ejemplos de cosas. Ejemplos de no sé qué, ejemplos de no sé cuántos, o leí o buscaba cómo hacer un copy para Facebook Ads y me leían las explicaciones, algunas mejores, otras peores, luego te das cuenta de que casi todo el mundo publica lo mismo, pero bueno, luego ves algún ejemplo así chulo y dices, ostras, este me lo quedo por lo que pueda pasar, ¿no? y eso, y por ahí puedes tirar. Vamos, eso yo creo que es lo mejor. No sé, y así alguna cosa más, yo te digo lo mismo, que lo bueno que tienes como traficer en Facebook, en Instagram, en Google, es que solo vas a pagar por el click. Entonces, te puedes equivocar. Cuando planteas una campaña al principio, pues plantea 4 o 5, o sea, 4 o 5 copies distintos y 4 o 5 imágenes distintas y ve probando. Lo bueno es eso, que lo peor que te puede pasar es que le puedes decir a tu cliente, ostras, todavía no he conseguido el resultado, pero no habré invertido ni un céntimo. Entonces, si tú sabes hacer bien la segmentación, si sabes hacer bien todo lo que es la parte técnica, el copy no te va a costar dinero. Entonces, eso es una oportunidad también muy, muy buena. Evidentemente, cuanto mejor lo hagas, mejor porque más rápido va a ir todo. Pero que te puedes permitir fallar, a lo mejor, es que claro, como en tu caso sí que tienen que invertir dinero, es diferente, pero yo cuando empecé a trabajar, como me quería hacer un portfolio, y me quería hacer mis cosas, lo que hice fue contactar con muchas ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, para deciros, oye, os hago una propuesta, os hago el copy gratis, a cambio de un testimonio después. Y, bueno, el testimonio en realidad se lo decía, cuando ya lo había hecho, se lo pedía, porque tampoco parece muy aprovechado desde el principio. Pero, pero lo hacía por eso, para tener algo que enseñar, y para coger experiencia, soltarme, porque claro, llevaba, pues, 5 o 6 años trabajando en empresas como copy, pero nunca había trabajado solo, y yo estaba cagadísimo, cuando empecé, y dije, bueno, está muy bien, aquí lo sé hacer, porque llevo 2 años haciendo lo mismo, pero en cuanto me llegue, que sé, el que venda alpargatas, pues no voy a tener ni puñetera idea de cómo hacerle esto, ¿no? Pues eso me sirvió también para coger esa soltura, y esa experiencia, para saber hacerlo, los negocios locales son un filón en lo tuyo, porque al final, y más ahora que están todos tan jodidos en general, tienen que buscar nuevas ideas, la mayor parte no han hecho nunca nada en internet, entonces tienes la posibilidad de decir, oye, mira, yo hago esto, vamos a probar, ¿no? Yo tengo un amigo, que también es copy, que lo que hacía al principio para empezar, es que se iba a este tipo de empresas, y les decía, yo os hago esto, y luego cuando acabemos, si queréis me pagáis, lo que queráis, y también era como para abrir la puerta, el hecho de que vas a éxito, por decirlo así, ¿no? Solo me pagas y estás satisfecho, y también tienes la oportunidad de hacerlo así, vas a la peluquería, te vas luego a otra peluquería, oye, mira, le estoy haciendo esto a Pili, la peluquería, ¿qué te parece si lo probamos también contigo? Mira, ya le ha dado estos resultados, hemos conseguido estos, ¿qué te parece si lo que te vayas a gastar, en hacer algún tipo de anuncios, si haces algo este mes, me lo inviertes en mí, a ver qué pasa, y si lo haces bien, al final esto va a ser recurrente, porque si te pagan, yo qué sé, 150 euros para hacer una campaña que ellos inviertan, y luego les traes clientes por 300, eso tiene que ser una rueda que no pago, que hay menos de inspiración de lo que parece, o sea, hay mucho más de técnica, pero si te falta, yo creo que hay un 60-40, pero si el 40 te falta ese día, pues a lo mejor lo puedes salvar un poco, pero yo qué sé, hace poco ahora estoy con una página que vende cursos, y llevo como dos, y además a mí a veces, de vez en cuando se me atranca un cliente, una parte solo, la típica parte del final, ya no, pues porque se te atranca, y llevo como dos días peleándome con, cómo coño hago la primera frase, o sea, tengo ya todo hecho, y me falta como la frase del principio, ¿sabes? de la página web, llevo dos días, claro, tal, 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 y salgo a correr, y lo voy pensando, pero bueno, ya lo tengo que tirar el lunes, ya saldrá, ¿sabes? Sé que va a salir, pero es eso que dices, hostias, esa mierda de frase, después de hacer páginas y páginas, que esa no salga, yo por ejemplo, al de los corredores, una de las frases que hicimos en un anuncio, que se va a lanzar ahora, entonces no te sé decir cómo ha ido, pero era, te vas a lesionar, igual, ¿no? Para que, ostras, si vamos a corredores a Rane, porque vea eso y diga, hostia, ¿por qué me voy a lesionar? ¿sabes? Y que por lo menos siga leyendo, luego ya veremos si eso no, pero por lo menos diga, oye, ah mira, y a partir de ahí ya jugamos el resto del programa, el producto, el servicio, pero que mire, también yo suelo utilizar mucho en la primera frase, por lo menos, algún emoji vistoso, porque eso, como todo es plano, pues al final, eso llama la atención, ¿no? La mayor parte de la gente, no va publicando ahí 800 emojis, o por lo menos no con una estructura, entonces, ves ahí al principio, dos así, tal, jugar también con mayúsculas, cuando toque. Pues de aquí la reunión, yo creo que ha sido bastante chula, voy a aportar mucho, porque ha tenido mucha parte de charlas y más, que tampoco te va a interesar, pero, yo creo que hay cosillas interesantes, si estás empezando con campaña, así que, espero que te gusten, nos vemos. ¡Gracias!